La mayoría de la gente no es consciente de lo fácil que es hacer fiambre casero de pavo o de pollo Y yo hoy os lo enseño Te va a hacer falta 700 gramos de pechuga de pavo o de pollo, la que tú más quieras Le vas a dar unos cortes grandes sin complicarte la vida Y vas a meter todos los cachos en un procesador de alimentos Como es una carne muy blanda se va a triturar muy fácil Pero también se lo puedes pedir que te lo pique tu carnicero Y como quiero que quede todo mucho más fino, mucho más puré, más triturado Le voy a dar un repaso con la batidora de man Le vamos a añadir un huevo entero Sal, calculando bien la proporción de carne que tenemos Y también le vamos a poner un poquito de fécula de patata Mezclamos e integramos bien todos los ingredientes Cuando veáis que la masa se queda como súper pegajoso Y se huele muy duro a la hora de trabajar Pues es que ya lo tenéis integrado perfectamente Lo voy a poner en un molde rectangular de silicona Para que no se pegue y podamos desmoldar perfecto Con las manos un poco húmedas para evitar que la masa se nos pegue a las manos Ya que es muy pegajosa Acomodamos bien y prensamos para evitar las bolsas de aire Lo cubrimos bien con un papel albal Y lo vamos a hornear al baño María a 180 grados durante una hora Discurrido ese tiempo ya tenemos nuestra pechuga de pavo perfectamente cocinada Y una vez que se nos ha enfriado muy bien ya lo tenemos listo para disfrutar Buenísimo